Hola amigos trabeleros, si creías que esta hermosa joya es de otro país, estás equivocado, está exactamente en Quesaltepeque, Departamento de la Libertad, así que quédate al final del video para apreciar lo hermoso que tiene nuestro El Salvador y salir a conocer y sin gastar mucho. Vaya miren, para entrar hasta acá la calle está bastante fea, las motos dentro, pero a mí sí me han mirado este camión, ha venido abriendo camino porque hay un pedacito que es como barranco ahí que se tira una de las motos, no es tan peligroso, pero puya que entre un camioncito sí que es de almirar y me imagino que por aquí nosotros vamos a caminar quizás aquí por el falso, le vamos a preguntar a Luis, mira Luis, me imagino que aquí nosotros para ir al salto vamos a caminar quizás ahí por este falso, ya que no te estás imaginando mal, ahí vamos a caminar, no, ahí por ese falso, aquí una hora y media la caminata, no, no te creo, de verdad, no va, 5 minutos menos, 5 minutos, no hombre, ah pues si está accesible después, no hombre, no hombre, le hice el pedo el brinco cuando dije, cuando abrimiento, ah, me imagino que, pero no miren gente, ya estamos bastante cerca de llegar a echarnos el chapuzón, mira Luis, el parqueo de moto, un camión, el señor del camión que trae a la gente, ¿cómo está ahí la cuestión? Es que él tiene, pues cuide por estas propiedades, creo, o es familiar de las propiedades de aquí, de donde incluso es el salto, es de propiedad de unos quesantecos, la propiedad, todo el terrenal, entonces yo creo que a él siempre se le puede decir, pero hay que armar, hay que armar bien el tamal, como es aquello, pero si como te dije anteriormente, tal vez puedes dejar la página de Facebook del desarrollo, del Comité de Desarrollo Turístico de Quesaltepeque y si alguien quiere hacer un grupo, pueden comunicar con ellos o conmigo, o con vos, y podemos armar el trip. Ok, gracias ahí por la información. Está cobrando creo que un dólar por persona, pero los hermanos lejanos, digamos así, hay un especial tipo que anda por ahí, él ha hecho esa donación. Ah, ok, qué bueno, ¿verdad? Bueno, gracias también ahí pues al señor que colabora para poder traer aquí a la gente, porque sí, como les decía, la calle está un poco feita y él pues se arrega a traer el camioncito para que la gente venga a disfrutar aquí este día, y ya van a ver ustedes todas las personas que vienen a conocer el salto aquí en Quesaltepeque. Bueno, yo soy la presidenta del Comité de Desarrollo Turístico de Quesaltepeque. ¿Su nombre? Me llamo María Eugenia Sáñez, y aquí estamos, ¿verdad? Guerreando, yo sé que no tenemos mucho apoyo, pero ahí le damos con todo, ¿verdad? Y pues esta gente que a veces nos sigue, ¿verdad? Ay, aquí estamos nosotros también. Y con ustedes aquí, con todos. Gracias. Y bienvenidos a Quesaltepeque, ¿verdad? Y también agradecerle a la familia de Chamurro que nos da chance de entrar. Sí, claro. ¿Cómo se llama acá, disculpen? Aquí se llama, este, Cantón, este, Cacerío, Agua Caliente, Cantón Platanico. O sea que si alguien quiere venir por su propia cuenta, no se puede. ¿Cómo no? Aquí le podemos dejar el número de él para que él los espere, pueden ustedes hacerles comida, y ahora le vamos a invitar porque ellos son agricultores, y no les tenemos comida de comida de esa gran que pueden aburrirse, sino que se va a hacer una yuqueada. Y esperamos que todos lo apoyemos a ellos, ¿verdad? Porque son unos guerreros quesaltecos, ¿vale? Tal vez el número de teléfono. ¿Cuál es el número, disculpen? 76 30 33 43. Perfecto, muchas gracias. Vaya, nosotros gente, ahorita, ahora sí ya vamos con todo, miren, para El Salto. Andamos perdidos ahorita por habernos venido después. Ahorita estamos viendo por dónde vamos a agarrar. ¿Por dónde es? Ah, vaya. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos gente? Estamos perdidos. ¡Ah, vaya bien, miren! Cabalos. Estamos perdidos, miren. Uno pase, uno va a agarrar para un lado, otro para otro. Sí, miren, miren, ya les voy a mostrar a todas las personas que nos acompañan, ya cuando lleguemos al hogar, aquí se camina como 5 minutos como les decía, y les estaba diciendo que si no veían el video anterior, vayan a ver, porque este motor no es justamente como llegar desde el centro de Quesaltepeque, y ahorita para que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros, si no conocen, aquí pues es la verga, miren, aquí se camina y van a pasar por todo el río y allá sigue la verga. Y aquí vamos preparados, miren, hasta con sodita. Sí, vamos preparados con todo esto. Miren qué bonito este esterrillito. Muchas personas vienen a... Ah, qué bueno. Miren, este esterrillito está limpito. Miren qué bonita zaposita que está aquí, ¿verdad? Qué bonito está. Este esterrillito, miren. Bueno, amigos traveleros, nosotros ya llegamos aquí al salto donde veníamos, está un lugar pero excelentísimo. Miren qué bonito, solo me falta bajar, allá está toda la gente que venía con nosotros. Miren qué hermoso río nos hemos encontrado aquí en esta parte que es bastante escondidita de Quesaltepeque. Exactamente nosotros andamos aquí en el cantón Agua Caliente. No, no estamos en Chalatenango, estamos en Quesaltepeque. Y miren lo que les quería enseñar también, que este lugar está hermosísimo. Allá está toda la gente que ha venido este día a acompañarnos, gracias también a Turisteando con Luis. Ahorita nosotros vamos a bajar porque me están regañando, miren por qué aquí ando yo el pollo. Ahorita vamos para allá y qué hermoso lugar nos hemos venido a encontrar acá. Ey, este es lo bueno, miren, tener bastantes amigos porque ellos son los que le hacen la invitación a uno para que conozca estos lugares. Está bastante cerca de donde yo vivo. Como ustedes ya muchos conocen, soy de Apopa y estamos cerca de Quesaltepeque. Ya tenemos bastantes videitos nosotros que hemos hecho y realizado aquí en nuestro municipio hermano, verdad. Así que nosotros vamos a bajar esta veredita aquí y vamos a conocer este bonito salto. ¿Quieres que me caigo? yo para que vea a la gente que son rangers miren yo me voy a atravesar aquí otra vez el río tal vez yo de verdad a ver si no me caigo pero quiero entrevistar también a los amigos que este día nos han acompañado les vamos a hacer una pequeña entrevista y para preguntarles pues qué les parece este bonito lugar aquí también tenemos un amigo que nos han acompañado buenas don cuál es su nombre bueno mire usted este día verdad anda aquí disfrutando con nosotros y de dónde nos visita usted está aquí yo vivo en los ángeles de veras qué buena verdad pero bien es que el viejo es porque se volvió mi papá entonces me dijo vamos todo y ustedes pero algo hermoso si verdad eso le iba a preguntar que qué le parecía este lugar acá es súper hermoso rico el clima 40 años para llamar un calcio así nos va a tocar más a mí porque no trae ropa pero es un pecado irse y no disfrutar de estas bonitas aguas bueno un saludo que le quiera mandar a usted a alguien aquí lo que a todos los que saltegos que vengan a pasarla lindo aquí el salto ya los invitamos que vengan y disfruten esta agua nacida sabroso que el clima así es muchas gracias mire aquí tenemos los amigos que están disfrutando de una rica yuca sancochada de por qué y cómo está ahí la yuca calidad y es que si no lleva pesca o chicharrones verdad no hay yuca exacto lo que no conocen esto le llamamos pesca acá en el salvador y es un pescadito pequeñito que lo dejan en el sol que oigo con sal no sé como la verdad pero algunos lo fríen y es saladito no crean que tiene otro sabor es bien saladito y le da el sabor a la yuca cabal mire gente eso es lo que pasa cuando uno no trae una calzoneta a estos lugares pero no me voy a ir sin bañarme miren me va a tocar en pantalón pero ni modo me voy a pasar ahorita a la cascada porque está bellísima y me voy a bañar no no miren gente nos venimos hasta aquí a la mera cascada aquí está el rito que viene de la cascada y aquí está un hoyo ahorita lo vamos a meter como de girón así se llama el río el platanillo vaya miren aquí nos dice el niño que el río es el platanillo verdad ok miren qué bonito como viene aquí el rito que conforma este salto aquí estamos exactamente nosotros a la altura de aquí viene de la cascadita miren qué bonita bueno yo quiero ir a conocer aquí abajo la una cueva que está aquí voy a ir a ver si me puedo meter y hay que tener precaución porque está bastante lisa bueno por aquí vi que los amigos se vinieron y se metieron a la cueva la cueva exactamente está aquí abajo de la cascada ya lo vine a encontrar miren qué bonita está esta cascada está aquí esta cueva abajo de la cascada no pero es original aquí no está chido está bonita la gente sí vamos a parar ahí ya lo vamos a ir para allá ahí hay yuca sí él estaba diciendo que vamos a ir a probarla sí cabal vamos a ir a comernos un plato de yuca ahí grabamos cuando la gente estaba cocinándola y lo bueno es que dicen que esa yuca aquí la cultiva y dicen que es bien blandita dos belipes exacto cabal bueno miren aquí tenemos una bonita familia salvadoreña disfrutando de un rico café y miren qué dicha la de ellos estar aquí en esta cascada. ¿Qué tal, madre? Muy bien, muy rico. ¿Cuál es su nombre? Yajaira. ¿Y qué le ha parecido este bonito lugar o ya conocía? No conocía, pero está súper bonito. ¿Desde dónde nos visitan? Desde Zaragoza. Desde Zaragoza, no, hombre, miren, vienen lejos en familia, ¿verdad? Sí. Y aquí andan con sus pequeñines también. ¿Y cuál es su nombre, amigo? Enrique. Enrique. ¿El Pequeñín cómo se llama? Enrique Xavier Jacinto Machines. ¿Cómo? Enrique Xavier Jacinto Machines. Eso, y también ahí andan, miren, las chiquitinas comiendo de esta rica colosina. Nicole. Nicole, igual que mi niña, miren, qué bonita. ¿Y qué les ha parecido este lugar, amigo? Es bonito, es bien bonito. Es agradable, un ambiente bien fresco. Así es, ¿verdad? Y natural. Yo recuerdo, gente de Quesalte. De veras, usted es de Quesalte. Así es. ¿Y ya había venido aquí a este lugar? Cuando estaba, tenía mis 16 años, Este era un lugar donde frecuentábamos seguido con los compañeros de bachillerato. Ay, qué bueno, miren. Es muy bonito recuerdo. Ah, qué bueno. ¿Algún saludo que les quiero mandar tal vez a sus compañeros con los que venía a disfrutar aquí en este lugar? A todo un grupo de Arnoldo, de Carlos, de Chiquitín, de Baltasar, ¿verdad? Un saludo. Bueno, recordando bien siempre. Así es, miren qué bonito. Bueno, amigos trabeleros, este día también nos acompañan unas amigas turistas que andan visitando siempre aquí el bonito salto. Y las vamos a entrevistar. ¿Cuál es su nombre? Maricruz. Maricruz. ¿Qué tal ha parecido esta aventura el día de ahora? Muy bonito. La verdad que superó mis expectativas. Sí, verdad que en fotos se ve bonito, pero al venir acá se ve todavía aún más bonito. Sí, también un lugar para desestresarse. De la semana, muy lindo. La verdad que sí, me ha gustado. Bueno. ¿Y cuál es su nombre? Sandra. Sandra, ¿qué le ha parecido aquí el salto en Quesaltepeque? Pues la verdad es que es bien hermoso. En fotos y en videos es una cosa, pero ya visitarlo es otro nivel. Ya vivirlo. Sí, ya vivirlo. Y es otra experiencia, ¿verdad? Es otra experiencia, bien bonita, la verdad. ¿Y desde dónde visitan ustedes? Siempre de aquí de Quesaltepeque. Siempre de esta zona. ¿Ya conocían? Sí, hace bastante venimos, pero ya tenía como unos 10 años, 15 años de no venir y está bien bonito. Sí, hace bastante, ¿verdad? Sí, hace bastante. Bueno, 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 amigos travelleros, gracias por haber llegado hasta el final de este videíto. Nosotros ya nos vamos retirando porque tenemos que retornar a nuestros hogares. Y si les gustó el videíto, deja un comentario. Recuerda siempre dejar tu buen like, suscribirte, activar la campanita para que te caigan más notificaciones cuando nosotros subimos contenido nuevo. Muchas gracias a todos los suscriptores por siempre estar pendientes de Traveleando El Salvador. Y los dejamos con estas hermosas imágenes. Saludos a todos travelleros. Adiós.